Mami Quiero que sepas que Dante ama Hoy, siempre y mañana Por toda la vida Pues recuerda que yo soy tuyo y tu eres mía Loco si, mami tu me tienes loco Y loco por tu boca Loco por tu cuerpo Pues cuando te veo una extraña sensación Yo siento cuando las miserias Y todo lo que llevo dentro Recomenzó cuando yo te conocí Y pude darme cuenta Que yo te amaba a ti Tu cara, tu boca, tu cuerpo me gustaron a mi Y quería completamente Ya he enamorado de ti Cuando me acuesto a dormir el sueño lo puedo conseguir En mi cama está mi cuerpo Y mi alma está dentro de ti Cada minuto, hora, segundo, solo sin pensar en ti Es por eso linda chica Que no me canso de decir Voy loco así Mami tu me tienes loco y loco por tu boca Loco por tu cuerpo Pues cuando te veo una extraña sensación Yo siento cuando las miserias Y todo lo que llevo dentro Si que voy a decirte lo que siento por ti Es un sentimiento lindo Es un sentimiento lindo que crece dentro de mi Pues cada vez que yo te veo mi corazón hace así Y yo no lo puedo resistir Escucha linda chica, sin ti no puedo vivir Original Dante está cantando a ti Loco así Loco así Loco así Mami tú me tienes loco Loco así 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 Tu cara, tu boca, tu cuerpo me gustaron a mi Y quería completamente ser enamorado de ti Ahora me acuesto a dormir y el sueño no puedo conseguir En mi cama está mi cuerpo y mi alma está dentro de ti Cada minuto, cada segundo, solo sin pensar en ti Es por eso, linda chica, que no me cansa de decir En el algo así, mami, tú me tienes loco Y loco por tu boca, loco por tu cuerpo Pues cuando te veo una extraña sensación yo siento Controlas mi ser y todo lo que llevo dentro Loco así, mami